Bueno, vamos a hacer un juego, ya que quieren jugar todos. Yo les doy dos nombres. Usted los quiero escuchar. Pero cuál es la pregunta, sé claro con la pregunta. Boca, River, Racing son candidatos de todos. Los tres máximos. ¿Correcto? Denme un nombre que les guste, por ejemplo. Yo tengo Godoy Cruz. Para mí, Godoy Cruz, torneo largo. Godoy Cruz va a terminar entre los primeros cinco, no tengo duda. Y uno que a mí me gusta y que el torneo pasado hizo cosita y puede llegar a estar ahí, me gusta mucho el técnico, es Unión de Santa Fe. Le pongo un polotito. Para pelear título, ¿estamos hablando? ¿Eh? No, después de los tres. Sorpresa del torneo. Para mí, Talleres, que no es sorpresa. Talleres, bueno, todo. Yo también, Talleres. No es sorpresa. Juega bien Talleres. Yo le doy una fichita a Argentinos Unidos. Argentinos Unidos. Juega bien con Guedes. Chapu, sacá la chapa de estudiante, viejo. No, Boca, estudiante, River. Así, en ese orden. En ese orden. Estudiante, River. Yo creo que no tiene nadie chance. Boca, River, Racing y el resto pelea por entrar en el juego. Ah, ok, ok. Es lo que pensamos todos. Yo creo que River sale campeón dos fechas antes. Yo creo que River sale campeón dos fechas antes. Yo creo que River sale campeón dos, tres fechas antes. Y te digo más. Estamos desestimando el mercado de pases que va a tener River. Exactamente. No, no, River no. No, porque River apunta más que Boca. Boca aparentemente lo tiene más armado. No pueden contratar los demás. Claro, todos van a tener un mercado. Bueno, la chica que tiene River no la tiene nadie. La que se la conoce. En el caso, un segundo. No, no, un segundo. No, no, no. Vea que la billetera... Un segundo porque tiene ganada. La tarajeta. La billetera, si la maneja mal, no dice nada. Bueno, está bien. Pero va a tener una billetera grande que es una chica. Un segundo equipo... Hay que hablar de estudiantes. Un segundo equipo sacando los tres, Boca, River y Racing, que se lo tiene ganado por el final de campeonato, es Vélez. Vélez si mantiene lo que viene haciendo en cuarto semifinal, tranquilamente es un equipo que puede sumar muchos puntos. El mercado de pases arranca. Está bien, pero... Es campeonato largo, muchachos, no tiene plantel, no tiene plantel. Es campeonato largo, los campeonatos largos... ¿Cuántos torneos juega bien? Campeonato largo, y bueno, es un campeonato largo y largo. No le alcanza. Es diferente. No, bueno, no alcanzaría si tuviera que hacer... Ahora vos fijate una cosa, ¿no? Copa Libertadores o Americana. Salió solito, ¿nombramos 10 equipos? Sí. ¿10 equipos nombramos? Sí, no nombramos. No nombramos a San Lorenzo. Perdón. Ni San Lorenzo ni Independiente. Nombramos, Godoy Cruz, anda contando. Nombramos a Talleres. No, Godoy Cruz para mí no. Argentino es uno. Se le fue el mejor jugador a Godoy Cruz. Reconocup. Está bien. Argentino, Vélez, cuatro. Argentino, Vélez, cuatro. Más River, Boca Raza. Estudiante, cinco. Ocho. Más River, Boca Raza. Está bien, ocho. Y no salió a San Lorenzo Independiente. Nadie nombró a San Lorenzo Independiente, pero en la división de la Copa de la Liga tenían que clasificarse. ¿Cómo dan las cuentas? Pero por el momento se tienen clasificarse. Perfecto lo que dijiste. Está bien lo que dices. Está bien lo que dices. Perfecto lo que dices. Independiente por el momento, porque dependía de Independiente. Por eso se lo criticó. No, porque cuando llegó y dijo, se tiene que salir campeón, tiene la obligación. No, es porque se le fue cuando estaba. Si hubo criticadura, no, es porque se le fue cuando estaba. Independiente estuvo clasificado a las diez fechas consecutivas. Se sacó solo Independiente. Es que cuando llegó el momento de hacer, está bien lo que marca. Pero también uno puede decir que vos podés poner a Independiente a San Lorenzo por cómo lo ves jugando. Pero perdón, Lucas. Pero es por el final. Nosotros nivelamos hoy a Independiente a San Lorenzo. ¿No van entre el 10 y el 15? Pero el debate es... La verdad, no van entre el 10. Pero el debate es Independiente a San Lorenzo. A ver, si Independiente... Si Independiente empieza ganando cinco partidos seguidos. ¿Qué se va a decir? Pelear. Para mí no cambia. ¿Qué puede pelear? ¿Qué va a cambiar? Bueno, en realidad para... No, no, no. ¿Cambia o no cambia? Sí, que puede pelearlo. Bueno, va a ser así. Porque es el fútbol. Porque ahora vamos a decir así. Y los partidos que gane... Pero le está dando la razón a Ariel con eso. Está diciendo, si gana cinco partidos se suben todos al barco. Así pasó con el... Así pasó en el... Bueno, pero ahí está el... Verdadero debate. Está perfecto. Si está para eso nada más. Independiente empieza los cinco primeros partidos ganando 5-0. San Lorenzo. Sí. Qué bien como está jugando candidato. En la última fecha lo pierde con River o con Boca. Y está mal. Se tiene que ir lo técnico. Pero a ver, no sé si se tiene que ir lo técnico. Pero, ¿qué? ¿No pasa nada? Va a quedar... Ah, va a quedar todo... Todo bien. No, es tornado brillante. Bueno, está bien, pero ¿cómo le sacás? ¿Cómo sacás esa... La ilusión esa... Para mí hoy, independiente, San Lorenzo, entran a una copa, es brillante el torneo. Yo creo que, independiente y San Lorenzo, están para estar del quinto al décimo. ¿Sudamericana? Mál décimo no. ¿Sudamericana? Mál décimo es un mal torneo. Mál realidad por plantel. No, no podemos decir independiente. Por plantel. Y por el peso de la camiseta. Porque no es lo mismo jugar en un equipo más chico que en San Lorenzo Independiente. La realidad es independiente. Y de San Lorenzo, la realidad es del 15 para abajo. Si es del 15 para arriba, es muy buena campaña. Es muy buena campaña. Si se mete en Sudamericana, es milagroso. Cuando empiezas un torneo y hablas de obligaciones, Independiente y San Lorenzo tienen más obligaciones que todos los que nombraron ustedes. Que Godoy Cruz, que Pará. Ariel, dejame decir esto. Nos pusimos a Defensa y Justicia, que es uno que tiene más para estar entre los dos. Pero ahí está el ejemplo. Ariel, ahí está el ejemplo. Está bien lo que vos decís para tu teoría de, che, entonces no lo ventan arriba. Pero, por ejemplo, vamos a los equipos que nombramos. Nombramos a Godoy Cruz, nombramos a Argentino, nombramos a Vele. ¿Lo nombramos por cómo están jugando o lo nombramos por el plantel que tienen? Yo a Vele no, porque es una secuencia de dos o tres partes. A Unión. A Unión. A Unión. A Unión. ¿Vos lo nombrás por el plantel que tiene o por cómo te gusta cómo juega? Unión, yo no lo pongo entre los... Yo lo pongo como un equipo posible revelación. Pero porque te gusta cómo juega. Posible revelación. Pero porque te gusta cómo juega. Sí. Entonces no es... No es el entorno del plantel. Si San Lorenzo Independiente estuvieran jugando de una manera que vos ves, che, este equipo puede pelear, no te importaría el plantel. Pero revelación, no a estar entre los primeros. Después, si no entra, no es un fracasso. Independiente, independiente, cuando tuvo que dar el zarpazo, iba ganando 0 con Talleres y con un jugador más se lo empataron. Por eso capaz que ahora no sale el nombre de decir Independiente. Ahora, Independiente, hubiera ganado con la autoridad ese partido, se metía a cuarto de final y llegaba a Semi, no te quepa ninguna duda que acá hubiera salido el nombre Independiente. Era espectacular. No te quepa ninguna duda que hubiera salido el nombre Independiente. No, no, yo no... Sí, sí. Yo a Racing no lo meto como candidato. Por eso doy Cruz para mí más... ¿Entre cuántos? No lo veo como candidato a ganar el título. ¿Entre cuántos? Yo estoy con el gringo, para mí es el príncipe. No lo veo como candidato. ¿Pero cuántos candidatos pones vos en tu bolsa? ¿Tres? River, Boca, Talleres de Córdoba. Ahí está, bueno. Yo estoy con el gringo. Para mí el gran candidato a Racing, les explico por qué, tuvo una racha muy fuerte en el fútbol argentino donde el gol le salía muy fácil. Y eso, en el fútbol argentino, que un equipo deje a Maravilla, que haga así, tac, y Maravilla Martínez se vaya solo contra el arquero, desde mitad de cancha, ¿diez veces? Eso habla de que es una diferencia. Y después, no importa, pero te metes cuatro gols, no importa. Ah, no importa. Y cuando empezó el programa, dijiste que el Racing de Gabo era así. Y ahí se importaba. Ahora, porque es costa, no importa. No, pero me llamó la atención en este partido. Ah, y lo de Agua era igual, lo de Agua era igual. Se quedaba 10 situaciones de goles, 10 situaciones de gol, y de Agua. Partido emblema, Racing Central. El partido emblema, Racing Central. Hay una clave que no la sabemos, es hasta dónde van a llegar los equipos en la Copa. Estaban hablando River, Racing, Boca. No empieces a jugar, no empieces a poner pero. Pero, asterisquito. Sí. No empieces a poner asterisquito. Estamos hablando hoy, después de él. ¿Cómo les van los equipos hoy? Yo para saber, porque después me dicen. El fútbol va a hacer los jugadores. Esto, qué fracaso, el torneo se hizo. No, yo te digo, el parámetro. Es lo que esperamos. Cada uno lo que esperamos. En Racing, Boca y River. En Racing, Boca y River. No pelean el título. En campeonato largo. En campeonato largo. Gana los grandes. En los campeones. Boca. ¿Todos lo ven como candidato a Boca? ¿O es un equipo que juega bien de a rato y no lo ven ganando? Pero acá arriba a largo te dan de... No lo veo. Boca está para superar. ¿Boca sí? Sí, pero yo lo veo más abajo que River. Más abajo que River. Como candidato, sí. ¿Por qué a River lo veo más alto? Es todo un progreso para Guido. En los últimos años Guido ni lo tenía a Boca como partido. El argumento que tiene es porque es hincha de River. Muy bien, es todo un progreso para Guido. Y el argumento que hoy tenés más sólido es porque sos hincha de River. Cuando River jugaba mejor que Boca jugaba mejor. Ojo que en el último torneo largo River desfiló. Fue el último torneo largo. Por eso los torneos largos son aburridos. 11 puntos. Fue el famoso River Muni. Atajuando Copa que quedó demostrado porque decía River Muni beneficia a los que tienen mejor plantel y más plata. Ahí le fue bien a Talleres. Talleres terminó segundo. Talleres le fue muy bien y peleó hasta el final. Por eso va a jugar la Supercopa Internacional. Hasta jugando Copa le da chance a recuperarse en un torneo largo. Por eso te digo que... Y ahí nadie... Y ahí nadie metía a San Lorenzo. Para mí, lejos. Si estaban los escuditos como estaban hasta ahora. Perfecto. En ese momento nadie metía a San Lorenzo. Y ya no se metió en Copa que tuvo entre los cuatro. ¿Y qué se dijo? Gran torneo de San Lorenzo. Gran torneo de San Lorenzo. Es eso. Es eso. Decir argentino, decir estudiante, decir Vélez es un premio a cómo los vemos jugando. Pero no podemos. No. Ah, por el plantel que tira argentino debe ser campeonato. No. ¿Por qué digo que River es el mejor? Porque está claro hasta dónde pueden pelear Talleres, Boca, River, Racing. Luis Atlético, Tucumán. Y de Fenty y San Lorenzo no solamente que pueden sino que deben salir arriba de los primeros diez. No pueden salir no naturalicemos todo tampoco. Para ellos son dos equipos grandes. ¿Cómo vamos a decir que tienen que salir décimo cuarto y está bien? Es una cargada de la historia independiente y de San Lorenzo que digamos que eso está bien. No solamente... ¿Es una cargada de lo que está pasando en los últimos años de Independiente y San Lorenzo? Es olvidarse de lo que está pasando. Cualquier pregunta que me querés hacer preguntársela al champo o no querés la por mí. Ediciones de bien emociones de cada uno. ¿Vos querés que... ¿Vos querés que... Se me está dolido? Pregúntame lo que quieras. ¿Cuándo cumple años? ¿Vos querés que venga el humo? Tenemos para vender humo. Por lo que compró River a un volante central no a un nueve o un diez. Por lo que compró River a un volante central le presta la plata a San Lorenzo e Independiente y pagan todas las inhibiciones que no las pueden pagar. Pero no puedo pagar. Independiente y San Lorenzo no pueden pagar las inhibiciones. Están hasta la boda. Tienen que salir a vender migajitas, migajitas. Por lo que River compra a un volante central a un volante... No a nueve. A un volante central la reparte así le da seis a uno y cuatro a los otros y pagan las inhibiciones. Dos fechas. Y los otros no van a nada. ¿Cuántas fechas son? Perdón, perdón. Por eso decimos que River debe salir entre los primeros tres. ¿Cuántas fechas son? Independiente y San Lorenzo entre los primeros diez. No podemos decir que está bien que Independiente sea de los cuartos. ¿En siete? En la fecha 25 River es campeón. Gastón, River, Boca, Racing ¿cómo los nivelar? ¿Cómo los ponés? Hoy. Por el último juego Boca, River, Racing. ¿Ah sí? Boca, River, Racing. Suscribo. Bueno, pausa, pausa, pausa y ya venimos 12.52. Hoy empieza con Sarmiento Instituto. Esto, si Lucas Beltrán como nosotros proponemos lo ponen a cargo de la liga profesional. No te abro con ese partido. Partido importante. Te abro con un partido de lujo. No, no, dame uno. Pará, pará, pará. De lujo, de lujo. Escuchá, Chiquitapia, escuchá. ¿Le podemos decir a Chiquitapia que el partido Lucas Beltrán organiza el torneo? Partido importante. ¿Con qué empezás viernes nueve de la noche? Ya lo tengo, clarísimo. A ver. Independiente de talleres. Independiente de talleres. Fiesta, una fiestita de 10 minutos. Empieza la liga. La otra que se puede proponer es que el último campeón abra el campeonato. Perfecto. Esa es otra. Ese es bueno. No, estamos volviendo. Pausa, soy. Estamos volviendo a Bolivia. No podemos. Sí, que juegue la ruta. ¿Querés que juegue? Imposible jugar arriba del avión. La ruta dura. Ah, tranqui. Mucho festejo. Pausa, dos minutos. Así es Familia Millonaria como mencionaban los periodistas en el informe. Alexis Sánchez es uno de los nombres que suena desde hace varias semanas en River como posible refuerzo para la próxima temporada. Aunque no han habido gestiones formales desde Núñez sí ha habido contactos con su entorno para explorar la posibilidad de un segundo ciclo del Niño Maravilla en nuestro club. El contrato de Sánchez con el Inter de Italia finaliza el próximo 30 de junio y aunque inicialmente parecía que no sería renovado una declaración de Simón Insagi DT del equipo campeón de la Serie A podría cambiar los planes y dificultar el regreso de Alexis a River. Como ocurre con muchos futbolistas en Europa la voluntad que tenga Sánchez de volver al más grande será determinante y especialmente considerando que su futuro estará en sus manos al terminar su contrato. Además de River otros clubes como Olympique de Marsella Udinese y Parma también tienen al delantero en su ranar. Alexis seguramente recibirá varias ofertas y River espera atentamente creyendo que este es el momento adecuado para su regreso. Para el club sería la última oportunidad de concretar su vuelta. Estaremos siguiendo esta situación de cerca así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.